A menos de Artes 9 me da mucho gusto regresar con ustedes Estamos aquí con Karina Ramos, Miss Costa Rica 2014 De cara ya a Miss Universo 2015 Y bueno, precisamente se llama Miss Universo 2015 ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que ya no iba a haber Miss Universo 2014? Bueno, yo muy tranquila porque realmente sigue estando dentro de mi año de reinado Mi año de reinado termina el 30 de mayo aproximadamente Entonces, por mí no hay ningún problema, más bien hay más tiempo de preparación Eso me encanta también de ti Estás llevando una gira muy sui generis Eres la primera Miss Costa Rica que sale de su país a formarse Así es, bueno, para mí Miss Universo es algo muy importante Define un antes y un después en la vida de cualquier chica que vaya a participar en Miss Universo Y yo sé que no voy a ir dos veces Entonces quiero aprovechar esta oportunidad para saber que di lo mejor de mí Para aspirar por la corona y ya después ver que pase lo que tenga que pasar Pero yo saber que di lo mejor de ti ¿Qué es la gira de preparación? Platícanos un poco más de ella Muy bonito, bueno, en agosto fui a Puerto Rico Estuve llevando clases con Grace Fontecha y David Acosta Después de eso ahora vengo a México a visitar medios y demás También a una conferencia de crecimiento personal realmente Que es parte de la seguridad y la proyección que voy a llevar en Miss Universo Y bueno, estamos viendo si salen un par de viajes antes de enero Para ver qué tal, qué hacemos Bueno, pude conocer a Jocelyn Que es la Miss México que va a competir conmigo en el Miss Universo Y eso ha sido súper bueno Porque ya en el momento que lleguemos a Miss Universo Ya nos vamos a conocer, ya no va a ser incómodo ni nada Entonces yo creo que ha sido muy bonito Tuvimos una persona en común que nos hizo un arreglo para poder vernos Y compartimos un ratito ¿Qué aportarías tú a este reinado? Bueno, yo creo que Miss Universo es algo tan grande, verdad Que no sé muy bien qué podría aportar Pero yo creo que con una buena actitud durante todas las actividades Y ayudando con todas esas, vamos a ver, con todas esas campañas sociales Que tiene la organización Miss Universo Sería un buen aporte Yo creo que la organización tiene muchísimos enfoques sociales Que son muy bonitos, que tal vez muchísimas personas no conocen Pero yo estoy súper dispuesta a trabajar con ellas ¿Qué pasaría en caso de no ser Miss Universo? Y que Karina terminara su reinado como Miss Costa Rica ¿Qué seguiría para ti? Bueno, sigue muchos proyectos La vida no se acaba, verdad Aunque el sueño de la vida sea el Miss Universo La vida no se acaba Y yo creo que ahora he tenido bastantes propuestas Que estamos esperando a ver qué sucede en Miss Universo Para ver si las tomo O si me queda todo un año como Miss Universo Para esperar a ver qué pasa Una guerra muy interesante la que estás siguiendo Me agrada mucho y me agrada mucho también el contacto que tienes en tus redes sociales Si las puedes decir para que te sigamos de camino a Miss Universo que es en enero 2015 Bueno, en Facebook me pueden buscar como Karin Ramos con K-A-R-Y Al final Karin Ramos En Instagram también Karin Ramos pero con doble S al final Y en Twitter Ramos Kari Al revés Ramos Kari con doble S y Kari con Y Gracias ¿Y algo más que desees aportar o quieras compartir con tus seguidores? Solamente un saludo gigante a todos los mexicanos Y bueno, a todo el montón de personas que me siguen Y muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado ahorita De cara a Miss Universo Karin Ramos, te agradecemos mucho Amigos de Artes 9, no se vayan a ningún lado Continúen con más contenidos Y nos vemos el 25, 26 y 27 25 de enero en Miami Apoyando a la futura Miss Universo Ojalá que sea Ojalá que sea